Y es que continuamos hablando de estas elecciones presidenciales porque este jueves 2 de junio la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó la muestra del tarjetón con el que podrán elegir los ciudadanos el próximo presidente de la República en las elecciones del 19 de junio. Esta es la tarjeta electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República en segunda vuelta con las mismas características establecidas en el Plan de Garantías Electorales. La posición de los candidatos se establece de acuerdo al inciso 4, parágrafo del artículo 6 de la ley 163 de 1994 que señala para la segunda vuelta en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la primera. Esta tarjeta electoral es de tamaño media carta y está elaborada en papel ecológico.